Toda la comunidad internacional, no es cierto, hay que tomar en consideración que no sólo los Estados Unidos ha sido quien ha pedido la liberación de todos los detenidos, atendidos o presos políticos de nuestro país, sino que están generando una crisis internacional que menoscaba la legitimidad de nuestro país, menoscaba la legitimidad de nuestras relaciones internacionales y de nuestra Cancillería, lo cual nosotros hallamos, por supuesto, muy preocupante. Hay que tomar en consideración que ya venimos escuchando declaraciones, no solamente de los Estados Unidos, sino también del Senado paraguayo, ha sacado una resolución, un comunicado, instando, exhortando a que se respete el debido proceso y el Estado de Derecho en nuestro país. También ha habido declaraciones del presidente Piñera, como ya lo saben, de Chile, que también se encuentra muy preocupado por la situación en Bolivia y así se van dando varios comunicados, no sólo de países, digamos, en su representación diplomática o oficial, sino también ONGs y otras fundaciones de derechos humanos muy importantes alrededor del globo, que están muy preocupados con la situación de Bolivia, las detenciones, la persecución y la falta de garantías constitucionales del gobierno Luis.